Hola, estoy por aquí porque ayer no pude abrir calendarios, pero bueno, hoy vamos a abrir dos días. Los voy a abrir en vídeos diferentes, pero voy a abrir los dos días porque me ha sido imposible. Día 22, sí, día 22, empezamos por Douglas, ya no queda nada. Aquí, madre mía, cómo ha costado verlo. Creo que es un labial, por la forma, además solo vino uno el día uno, yo voy a decir un labial. No, ¿qué es, qué es, qué es? Es un brillo, un producto que tiene, sí, glitter, creo que va a ser un gloss. Igual es que pone sin poner nada, o sea, viene sin poner nada. Pone champán y no sé si es un gloss o una sombra, porque vino un gloss y una sombra. Creo que es un gloss. No, ¿es una sombra? Creo que es una sombra, creo que es una sombra. Una sombra líquida encima es preciosa, preciosa, preciosa. Me la pondría ahora mismo, de verdad, o sea, una sombra líquida impresionante de bonita. Es como dorada con un tono anaranjado, rosado, tornasolada. Esto sí, esto sí, de los mejores productos de Douglas, yo creo. Vamos con el de Sence, día 22. Aquí, que no lo había visto. Mirad, tiene esta forma y es, yo creo que labial, voy a decir labial, llevo todos los días diciendo, pero es que tiene forma de labial. O de sombra líquida. Es una sombra líquida, ¿qué es? Mirad, tiene purpurina, madre mía, estoy muy nerviosa. Es una máscara de pestañas con purpurina. ¿Qué es esto? Creo que sí. Eyebrow Gel. ¿Cómo Eyebrow Gel? Esto yo no me lo puedo dar en la ceja. Es una máscara con purpurina. ¡Qué pasada! Yo esto me lo voy a dar en... Vamos, en la ceja no, sería... Bueno, por si lo lleva también en la ceja. Pero yo lo veo más para máscara de pestañas. Es que no sé cómo quedaría las pestañas. Esto tenemos que probarlo. Pero me parece chulísimo por ahora. ¡Guau! A tope festivo. O sea, me parece que están saliendo cosas muy festivas. Revolution Reloaded, día 22. Aquí. Ya lo he visto. Alargado. Uy, si no tiene nada. No tiene nada. A ver si lo he abierto otro día. No, no, sí, sí tiene. Lápiz, yo creo que va a ser. O pincel, pincel, venga. ¿Es un lápiz? Creo que sí. Es un lápiz. En un tono mucho más oscuro. Estos que son todos largos. Ya habíamos dicho que eran lápices. Vamos, perfiladores. Y vamos a ver si no es tan oscuro. Sí, sí es oscuro. Digo, porque había otros que eran oscuros y luego se veían claritos. Pero este sí es oscuro. Es un tono muy bonito. No es de los que yo más me ponga. Pero bueno, porque para lápices prefiero claritos. Yo en los labiales no los perfilo casi nunca. Pero bueno, oye, tampoco nos vamos a quejar. Está muy bien. Muy festivo me parece también. Sí, sí, sí. Muy guay. Las cositas las usen más o menos, pero me parece que están súper bien hoy. Calendario de Yobo día 22 aquí. ¿Una esponja? Como se acaba de venir una esponja el día 20. A lo mejor es una borla. A ver. No, es una esponja. Pero ya viene una esponja, ¿no? El día 20 viene una esponja. Además es del mismo tamaño. ¿Qué? Qué raro. Bueno, vale. Una esponja. A ver, que no está mal. Porque así cuando se gaste la otra tenemos esta. Pero me queda un poco, sí, en plan flipando, ¿no? Iba a hacer así. Porque ya ha venido una esponja. Pero bueno, no es mal producto. Bueno, no la he probado, pero que está bien. Una esponja para maquillaje. Utilizamos un montón y se gastan. Pero, sí, no sé, como ya ha venido. Me parece un poco raro. Es como si vienen dos labiales del mismo tono. No sé, es raro. Bueno, a ver. Esto se gasta más, pero me entendéis. Es raro, es raro. Pero bueno, vale. Una esponja. Vamos con el de Deli Plus. Día 22. Hasta el último día se me olvida el nombre del calendario. Aquí está. Esto es un gloss. Es un gloss porque tiene forma de gloss. No, no. Es un labial líquido. Sí, por fin. ¿Cuántos días llevo? Diciendo que estoy esperando un labial líquido. Pues desde inicio de calendario porque no ha venido ni uno solo. Ni uno. En todos los calendarios estoy flipando. A ver si lo he leído mal. Liquid lipstick. Que sí. Y encima el tono me encanta. Y encima yo creo que pega con... Han venido hoy cosas para hacernos un maquillaje totalmente de fiesta completo. Con los ojos hiper brillantes y los labios que son del mismo tono. Por favor. O sea, es que son iguales. Me encanta. Buah, me encanta. No creo. Pero si estos labiales son como los líquidos fijos, los fluido mate de Deli Plus. Son un 10. Así que son casi, casi tan buenos como los de Maybelline. Así que como sean como esos, por favor, maravilloso. Uy, me he movido y todo. Qué desastre soy. Si no, voy a manchar todo. Ojalá sean de buenos como esos. Porque son una pasada. Y como son de Deli Plus, pues ojalá. Ya os contaré porque este sí que lo quiero probar. Bueno, bueno. Qué pasada. Hoy me está encantando el día. Vamos a abrir el mío. Día 22. Pesa un montón, la verdad. Ay, ¿qué es esto? Es un tarrito glitter. ¿Es un glitter? ¿En serio va a venir todo hoy festivo? Es casualidad. O sea, total. Que lo tiro. Es glitter. Es precioso. ¿Veis? Este no lo voy a probar ni voy a hacer fraches. Pero es como blanquecino. Bueno, se ve en la tapa también. ¿Veis? Es increíble. Para un montón de maquillaje. Porque a mí me gusta ponerlo sobre diferentes sombras. Y como es un tono neutro, vamos a decir, pues una pasada. De verdad, el día más festivo. Se nota que ya vienen fiestas. Increíble. Estoy súper contenta. Mucho brillo, mucho glitter, mucho destello y mucho labio oscuro. Así que nada, espero que os haya gustado. Hoy no llevo nada de los calendarios. Bueno, sí. Mentira. El iluminador. ¿Dónde está? Este de aquí. Que vino de Hinn. Que ya me dijiste que es una pasada. Y es que, mirad por favor, qué maravilla. ¿Puede ser más bonito este iluminador? Sé que va a ser un súper favorito. Lo sé. Y estoy encantadísima. De los mejores productos de todos los calendarios. O sea, una maravilla. Así que nada más. Ahora voy a grabar el día 23. Que hoy es día 23. Y en nada nos vemos. ¡Mua!